Adoración Hola mi amigo, mi amiga. En estos 10 días de oración debemos recordar también que la adoración es misión. El texto en el que vamos a meditar hoy se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 15, el versículo 4. Y dice lo siguiente. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque tu juicio se ha manifestado entre nosotros. El Señor muestra un escenario maravilloso al final, donde todos los justificados estarán adorando al Señor. ¿Pero qué será la adoración? ¿Es simplemente algunos actos de alabanza? ¿Es simplemente algunos actos de servicio? En realidad, adorar es cumplir la misión. ¿Tú recuerdas la historia de la mujer samaritana? Cuando ella fue tocada por Jesús, llegó y conoció su vida, como puede conocer también la tuya, como puede conocer la vida de cada uno de nosotros, como puede tocar nuestro corazón y nuestra mente. Así también esta mujer fue tocada por Jesús y entonces fue transformada. Recibió la salvación, fue justificada. ¿Y entonces qué hizo? No se quedó de brazos cruzados, no se quedó con el beneficio. Ella fue a su pueblo, a los samaritanos, y por la palabra de ella, dice el texto bíblico, que muchos samaritanos también creyeron. Esta mañana decidamos adorar al Señor por medio de nuestro servicio.